Yo apelo al pueblo de Cajamarca, he podido conversar con mucha gente ahí, agradezco las muestras de aprecio y de bienvenida que me han dado. Yo sé que es un pueblo pacífico, trabajador, es un pueblo que realmente hoy día está confundido. Está confundido porque le han dado una serie de versiones sobre el tema del agua y por eso es que hemos invitado al diálogo a sus autoridades. El presidente Ollanta ha abierto las puertas del Palacio, ha enviado a los ministros, porque pensamos que los peruanos tenemos que dialogar. Hay cosas que tenemos que ponernos de acuerdo. Ellos dicen, vamos a dialogar, pero no al proyecto Conga. ¿Qué diálogo es eso? Si ya anticipadamente sabemos del resultado. El diálogo es confrontar ideas, inclusive se les ha ofrecido el tema del estudio de impacto ambiental, de enriquecerlo. El presidente le ha dicho muy claro que puede haber oro y también agua. Le ha dicho que el agua se va a destinar primero para la población, después para los proyectos renovables, tercero para los no renovables. Entonces, el discurso del presidente está muy claro y yo no entiendo por qué las autoridades empecinan en conducir este paro. ¿Por qué al gobierno del presidente Ollanta Humala, a este gobierno que tiene menos de cuatro meses, se le reclama todo? Cuando esto viene de dos gobiernos anteriores. Lo que ellos dicen es que le reclaman por las promesas electorales. Sí, pero las promesas del presidente, el presidente dijo, ¿quieren agua o quieren oro? Ellos dijeron, agua. Está bien agua, pero el presidente también dice, pero si hay agua y puede ser con el oro, vamos a eliminar la pobreza. Y eso es lo que ha dicho el presidente. Entonces, ahora estos señores quieren de alguna manera tomar actitudes totalmente radicales, como la del presidente regional, que el día de ayer salió a decir a la prensa que había venido el ministro del Interior y lo quería secuestrar en un avión y traerla. Es que daba la impresión de eso.